Si eres testigo de Jehová, pregúntate personalmente la misma pregunta del título del vídeo. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la organización de los testigos de Jehová? Probablemente te vengan a la cabeza los ejemplos de Débora, Esther, Abigail, Raab... Y si hablamos de la congregación actual de los testigos de Jehová, probablemente dirías que tanto Jehová, Dios como Jesús, valora a la mujer, que tienen un papel honroso dentro de la familia y de la congregación, que las mujeres son un ejército grande, que la mujer debe de estar en sujeción a su esposo, pero que éste la debe de tratar con amor, que se condena a la violencia doméstica, etc. En las publicaciones de la West Tower podemos encontrar diferentes declaraciones como las siguientes. Quienes imitan a Cristo dan a la mujer la libertad y el respeto que Dios se había propuesto para ella cuando la creó. Los esposos cristianos no promueven actitudes machistas. Más bien, seguían por principios bíblicos que hacen más felices a sus esposas. Honrar a una persona implica valorarla y respetarla en sumo grado. De modo que el hombre que honra a su esposa no la humilla ni la degrada, ni la maltrata, sino que demuestra de palabra y obra, en público y en privado, que la cuida y la quiere. Dichas citas nos conducen a pensar que la educación promovida por West Tower en el trato hacia la mujer está basada en el respeto y en el amor. Sin embargo, un análisis de las publicaciones de West Tower nos pueden dar una visión un poquito más amplia hacia el trato que se le da a la mujer y si realmente en la práctica ese trato está basado en el amor y en el respeto. Lo dividiremos en cuatro áreas. Es verdad que la Biblia dice que a la cristiana se le mantendrá en seguridad mediante el tener hijos, pero estas palabras no significan que tenerlos resulta en conseguir vida eterna, sino en que la mujer que es madre y tiene un hogar que atender podría evitar los chismes y meterse en los asuntos de los demás. Es increíble como en un párrafo tan pequeño de tan solo cinco líneas podemos encontrar tal carga sexista. Por un lado, parece que para West Tower en quien recae la responsabilidad de tener hijos y atender el hogar es en la mujer. El hombre poco tiene que ver aquí. Y además, si una mujer no está entretenida en sus hijos y en el hogar, corre el riesgo de convertirse en una chismosa y en un ametomentodo. Porque, por supuesto, todos sabemos que si una mujer no se dedica a atender a sus hijos y atender a su hogar, no se va a poner a leer, a estudiar, a aprender cosas, a colaborar en labores humanitarias, en hacer felices a los de su alrededor. No, no. Esa posibilidad no se contempla. Se va a convertir en una cotilla. Además, el mensaje gráfico en las publicaciones de West Tower también hace una clara diferenciación entre el papel de la mujer y el papel del hombre. En esta imagen, en la parte superior izquierda, podemos comprobar cómo el hombre es el que trabaja y en la parte de abajo podemos comprobar cómo la mujer es la que atiende la cocina, la que atiende al niño. En la siguiente imagen se repite la misma fórmula. Es la mujer la que está cuidando del hijo mientras éste hace sus tareas en el ordenador y ella está en la cocina. Y más de lo mismo, la mujer con su delantal en la cocina mientras regaña a su hijo. La organización de los testigos de Jehová es una organización patriarcal. Esto quiere decir... Patriarcado es una forma de organización social en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, denominado patriarca. El concepto puede extenderse a todas las organizaciones sociales en las que existe un desequilibrio de poder entre varones y mujeres en favor de los primeros. Dentro de la organización y de la congregación de los testigos de Jehová, la disposición jerárquica es la siguiente. La imagen de la derecha es de una atalaya de 1972. ¿Ha cambiado algo en los últimos casi 50 años? No. Ambas imágenes muestran claramente ese desequilibrio de poder o autoridad entre varones y mujeres dentro de la organización, pues ninguna mujer puede acceder a ninguno de los puestos de responsabilidad dentro de la congregación, definiéndose así como una organización patriarcal. La justificación bíblica que utiliza Aguastower para determinar su rotunda negación a que la mujer tenga algún tipo de papel dentro de la congregación se basa en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 2.12. En cuanto a las palabras de Pablo anotadas en 1 Timoteo 2.12 y citadas en el primer párrafo de este artículo, ¿es producto de prejuicio contra la mujer su recomendación de que guarde silencio? En absoluto. El silencio al que allí se refería estaba conectado con enseñar y ejercer autoridad espiritual en la congregación, y no con la relación mencionada antes que Dios indicó que debía existir entre el hombre y la mujer. Dichas palabras del apóstol Pablo son las que justifican que una mujer dentro de la organización Aguastower no pueda acceder a ningún puesto que tenga un mínimo de responsabilidad. Por lo tanto, las cristianas guardan silencio al no intentar ocupar el lugar del varón ni enseñar en la congregación. No plantean preguntas con el afán de polemizar, desafiando así la autoridad de los que enseñan. Cuando desempeñan su papel dentro de la congregación, las cristianas contribuyen enormemente a crear una atmósfera de paz. En otras palabras, siéntate ahí, no hagas ruido y haz lo que se te dice que debes hacer. Como te revuelvas un poco, serás culpable de perturbar la paz de la congregación. Sin embargo, en la explicación de Aguastower sobre el apoyo bíblico para darle tal papel a la mujer, o no dárselo, omite completamente el hecho de que tanto en el Nuevo Testamento como en la doctrina actual de los testigos de Jehová, se cree que haya mujeres ungidas que vayan a reinar en el futuro con Cristo en el cielo. Mujeres destinadas a gobernar a millones de personas, incluidos hombres. De hecho, incluso en el Antiguo Testamento también se habla de Débora, que era profetisa. Pero en la tierra, de momento, una mujer no puede ni siquiera prestar el servicio de repartir los micrófonos en una reunión. Muy lógico todo. Hasta tal punto llega la norma del papel de la mujer en la congregación que un ministerio de 2015 daba estas específicas instrucciones a la mujer de cómo ésta debería de actuar cuando tuviera que dirigir una breve y sencilla reunión para el ministerio del campo o para salir a predicar cuando no hubiera un hombre bautizado para hacerlo. La hermana deberá cubrirse la cabeza cuando dirija la reunión y, por lo general, estará sentada. Tratará la misma información en la reunión que si un hermano la dirigiera. Aunque no dará la apariencia de estar enseñando, podrá iniciar el análisis de un tema entre los asistentes. Si se le pide a otra hermana bautizada que haga la oración, ésta también tendrá que cubrirse la cabeza. En el caso de que llegue un hermano bautizado mientras la hermana lleva a cabo la reunión, ella le pedirá al hermano que continúe. Es responsabilidad del superintendente de servicio prever situaciones incómodas y dar las debidas instrucciones para evitarlas. Al parecer, si una mujer, por ausencia de hombres bautizados, por supuesto, se ve en la situación de que tiene que dirigir una sencilla y breve reunión de 10 minutos para salir a predicar, debe cubrirse la cabeza y no puede dar la apariencia de estar enseñando. Además, el superintendente de servicio de la congregación, un anciano, hombre, por supuesto, debe prever cuando vaya a ver una mujer que tenga que dirigir una de estas reuniones, porque puede dar a situaciones incómodas. Si queréis profundizar un poquito más sobre la justificación que da Guastower sobre este tipo de normas, podéis dirigiros a la atalaya del 15 de agosto de 1964 bajo el título Los privilegios de la mujer cristiana. Si la mujer no puede desempeñar ningún puesto de responsabilidad, de autoridad o de enseñanza dentro de la organización, ¿qué papel juega la mujer entonces en la congregación? Las mujeres temerosas de Dios disfrutan de igual modo de un privilegio. Jehová mismo da el dicho. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son un ejército grande, dice Salmo 68, 11. Todas estas mujeres merecen nuestro encomio. Gracias a sus habilidades docentes, consiguen que muchos estudiantes de la Biblia acepten las enseñanzas verdaderas que agradan a Dios. Las cristianas casadas también son dignas de encomio. Además de educar a sus hijos para que se conviertan en fieles siervos de Jehová, son comprensivas con sus esposos cuando están muy ocupados con las numerosas responsabilidades que tienen en la congregación. Por su parte, las cristianas solteras también tienen un papel digno en la organización de Dios. Por eso se exhorta a los varones cristianos a tratar a las mujeres de más edad como a madres, a las de menos edad como a hermanas, con toda castidad. Por lo visto, es un privilegio ser el agente publicitario de la doctrina de Westower para otros y para tus hijos. Es decir, si eres mujer dentro de la congregación de los testigos de Jehová, no puedes enseñar a otros compañeros de tu congregación sobre la doctrina de Westower, pero sí que sirves para enseñarla a otros, para adoctrinar a otros fuera de la congregación y para enseñarla a tus hijos. Por supuesto, basándote única y exclusivamente en su alimento espiritual, vendiéndote de esta manera como un privilegio, algo que en realidad es completamente obligatorio para cualquier miembro de la congregación, sea mujer o sea hombre. Es un privilegio hacer lo que se te dice que hagas, pero si eres mujer dentro de la congregación de los testigos de Jehová, nunca vas a poder tener el control de lo que realmente haces. No tienes capacidad para ello. La organización patriarcal que define a la organización y a la congregación de los testigos de Jehová también se cumple dentro de su modelo de familia. Debe reconocer que Dios ha elegido al varón como cabeza de familia. De modo que la mujer que respeta el papel de su marido también muestra respeto por Dios, pero si no acepta la autoridad de su esposo, no solo está rechazándolo a él, sino también a Dios y sus normas. A priori, podría parecer que lo que acabamos de leer no tiene nada de malo. El problema está cuando estos principios se llevan al extremo. Al extremo de mujer, debes de respetar a tu marido, sea lo que sea que haga. Si a su esposo le cuesta tomar decisiones, ¿qué hará usted? Podría pasarse la vida recriminándole su falta de iniciativa, o incluso tomar las riendas de la familia. Pero, ¿qué lograría con eso? Solamente socavar la confianza y la autoridad de su esposo. Puede que tu esposo no cumpla con los mínimos de responsabilidad a la hora de atender a tu familia, pero cuidado mujer, no te sobrepases. La autoridad de tu esposo está por encima de las necesidades de tu familia. El mismo principio de guardar silencio también se contempla dentro del ámbito familiar. A diferencia de la mujer tonta de la que habló Salomón, no desprecia el principio de autoridad. Al contrario, lo respeta de corazón. Lejos de adoptar la actitud rebelde e independiente de este mundo, sigue la guía de su cónyuge. La mujer tonta no duda en criticar a su marido. En cambio, la mujer sabia hace todo lo posible para que sus hijos y otras personas lo miren con respeto. Además, tiene mucho cuidado de no socavar su autoridad con críticas y discusiones constantes. Nuevamente, siéntate ahí, no hagas ruido y haz lo que se te dice que debes de hacer. Ah, y haz todo lo posible por inflar el orgullo de tu marido. No seas tonta, cualquier crítica, sea justificada o no, está fuera de lugar. Es muy curioso también notar la diferencia de trato entre una mujer y un hombre cuando nos enfrentamos a comités judiciales por parte de los ancianos. En la siguiente imagen notamos cómo han cambiado su discurso desde el libro Pastorena Rebaño de Dios en la edición 2010 a la edición 2019. Al parecer, Pastore aconseja que, ante el ya de por sí traumático proceso judicial, la mujer esté acompañada por su esposo, su esposo y tres ancianos, hombres para juzgarla. Sin embargo, si el que ha cometido una ofensa es el esposo, éste puede prescindir por completo de la presencia de su esposa. En la edición del 2010 hasta se detallaba que delante de la mujer no se revelara ninguna información confidencial de su esposo. Detalle que parece que se han dado cuenta de lo ofensivo que puede llegar a ser para la esposa. Pastore condena completamente el maltrato en cualquiera de sus formas. En sus publicaciones recalcan constantemente que el esposo debe amar a la esposa como a sí mismo y que la esposa debe respetar a su esposo. Pero, ¿qué ocurre cuando esto no se cumple y sí hay maltrato dentro de la pareja? ¿Qué opciones tiene la víctima de algo tan horrible como la violencia doméstica en esta situación? Hay que reconocer que, en algunos casos, el esposo incrédulo ha parecido demostrar que no está de acuerdo en morar con ella. Quizás sometía a su esposa a un maltrato físico muy grave, incluso hasta el punto de que ella pensaba que estaba en peligro su salud o incluso su vida. Tal vez se negaba a mantener a su esposa y el resto de la familia o ponía en grave peligro la espiritualidad de su esposa. En tales casos, algunas cristianas han llegado a la conclusión de que, diga lo que diga su esposo, no está de acuerdo en seguir juntos y de que es necesario separarse. Pero otras cristianas en una situación similar no han llegado a la misma conclusión. Han aguantado y han intentado que la situación mejore. ¿Por qué? Parece mentira que estemos hablando de una publicación del siglo XXI. Muchos cristianos leales que han decidido seguir al lado de su cónyuge no testigo en circunstancias muy difíciles se alegraron de haber hecho ese sacrificio en especial porque su cónyuge llegó a servir a Jehová. Estamos ante un claro ejemplo del lenguaje persuasivo que utiliza Washtower en sus publicaciones. Primero, esta cita comienza reconociendo que puede haber esposos incrédulos que puedan maltratar a su esposa. Es decir, esposos que no son testigos de Jehová. Como si fuera completamente impensable que un esposo testigo de Jehová maltratara a su pareja. Cuando, por supuesto, no es el caso. De hecho, internet está lleno de experiencias de mujeres que sufrieron maltratos dentro de la organización, dentro de la congregación, siendo sus esposos testigos de Jehová. Os dejo en la descripción del vídeo algunas experiencias. Segundo, Washtower presenta la siguiente situación. Habla de que algunas cristianas decidieron separarse. No comenta nada al respecto. No habla de si está bien, si está mal, no sugiere que tiene la opción de ir a la policía, de recibir ayuda profesional. Pero al citar a cristianos que decidieron no separarse, los premie llamándolos leales. Concluyendo que, gracias a su lealtad, fueron premiados porque sus cónyuges terminaron sirviendo a Jehová. De este modo, Washtower se lava las manos completamente sin dictaminar qué está bien o qué está mal hacer. Pues esto sería un atentado a cara descubierta contra el libre albedrío de cada persona. Sin embargo, juega con el lenguaje de tal manera que promueve toda una sociedad y toda una cultura y toda una manera de pensamiento en la que cualquier persona que se desmarque un poco de sus directrices es condenado como desleal, mala compañía, mal hermano, mal cristiano. Y recordemos que, hablando del universo paralelo que supone el estar dentro de la organización de los testigos de Jehová, la reputación del individuo juega un papel clave dentro de la congregación. ¿Y qué hay de las personas que sufrieron maltratos físicos y psicológicos o que incluso perdieron la vida a manos de sus cónyuges, Washtower? ¿Qué hay de las víctimas entonces, Washtower? ¿Qué hay de esas víctimas, Washtower, de esas víctimas que se vieron silenciadas cuando intentaron ir a los ancianos de su congregación en busca de ayuda cuando tenían un caso de maltrato físico, de maltrato psicológico en su hogar? Y la única respuesta que recibieron fue, mejor no denunciar por no manchar el nombre de Jehová. ¿Qué hay de esas víctimas? ¿Qué hay de todas esas personas que no recibieron el final que tú sugerías? A las que llamaste desleales cuando lo único que querían era tener una vida sin miedo. Añadido a esto, si un hombre o una mujer decide separarse de su cónyuge por motivos de maltrato doméstico, desoyendo de esa manera las instrucciones de Washtower, no tiene la libertad de rehacer su vida y de volver a casarse con la aprobación de la congregación. ¿Prohíben el divorcio a los testigos de Jehová? No. Jesucristo dijo, Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, es decir, inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Al igual que Jesús, los testigos de Jehová consideran que el divorcio es una opción válida en caso de adulterio. Sin embargo, también están convencidos de que en ningún matrimonio debe romperse por razones de poco peso. Al parecer, temer por tu vida dentro de un matrimonio con un maltratador, según Washtower, es una razón de poco peso para divorciarte. Y si decides, aun a pesar del juicio de Washtower, separarte de tu primer cónyuge, maltratador, y volver a casarte, para Washtower serás culpable de adulterio, y podrías ser expulsado de la congregación perdiendo a toda tu familia y a todos tus amigos que siguen siendo testigos. Conclusión, toda esta información ha sido escrita por hombres, y además por hombres con un carácter claramente patriarcal. Washtower, no puedes proclamar que valoras y respetas a la mujer cuando la discriminas de tal manera. Y en las situaciones en las que podrías tomar medidas prácticas para protegerla, incluso favoreces esas situaciones que la ponen en peligro. Tras haber visto todas estas citas, si eres testigo de Jehová, tal vez sigas pensando, va, son citas sacadas de contexto, en realidad en la congregación nos tratan bien, si somos mujeres, los hermanos nos tratan como madres, como a hijas, como a hermanas... Es cierto que no podemos hacer según qué cosas, pero somos felices con nuestro papel en la congregación. Ahora, ponte en el lugar de una hermana de tu congregación que está siendo maltratada. Piensa en la injusticia de no poder marcharse y rehacer su vida fuera de ese maltrato. Todas sus consecuencias emocionales, físicas, incluso habiendo niños de por medio... Piensa que tal vez podrías haber sido tú la que fuera objeto de ese maltrato y que corrieras a los ancianos en busca de ayuda y que toda respuesta que recibieras fuera confía en Jehová, no te sobrepases en tu papel de mujer. Tu esposo es tu cabeza, respeta su autoridad. ¿Qué ser humano puede aceptar eso como ayuda cuando está temiendo por su vida o por la de sus hijos? Si eres mujer, recuerda y ten muy presente que existen una serie de derechos humanos, universales, fundamentales que nos corresponden por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente de la sociedad o el entorno en el que hayamos sido criadas. Tal vez nos enseñaron que no éramos capaces de hacer según qué cosas o que no nos correspondía cierto papel simplemente por el hecho de ser mujer. Tal vez sientas que no eres nunca suficiente y que si hablas un poco más alto de la cuenta de lo que se espera de ti puedes ser desleal, mala, rebelde... Una vergüenza. Pero por favor, recuerda que tus pensamientos y tus sentimientos deben ser valorados como los de cualquier otra persona. Recuerda que sin importar tu sexo, tu edad, tu color de piel, tu posición social, tus creencias, tienes el derecho fundamental a ser tú, a tener la libertad de tomar tus propias decisiones y a desarrollarte como persona como realmente quieres llegar a ser. Os dejo en la descripción del vídeo algunos links de interés como ampliación de información y también algunas experiencias de mujeres que sufrieron dentro de la coronación de los testigos de Jehová por la irresponsabilidad de las directrices de Washtover. Nos vemos en el próximo vídeo.